Buenas tardes. En estos momentos estamos preparando un envío para la ciudad de Chile, para el señor Edwin. Entonces queríamos mostrarles el procedimiento. No solo vendemos pocas cantidades, también vendemos más cantidades, al por mayor. Para que puedan ver el proceso de empaque, en cada trocito para que salga la mercancía, un guachillo. ¿Me puede explicarme qué es esto? Bueno, estos son bolsos. Sí, yo sé. Es que me han dicho que es un cliente de Chile que compra al por mayor, ¿sí o no? Ajá. Es que no solo se vende pocas cantidades, también vendemos al por mayor. Entonces, esta mercancía va para Chile, como les estaba contando, para un cliente que se llama Edwin. Ya estamos en el proceso de empaque para que salga directamente ya a ser. Entonces, quiero saber de su empresa no solo vende bolsos a los por mayores, también a los por mayores. Claro, Andrés. Vendemos grandes cantidades. Y vamos a invitarle... El proceso de empaque, como pueden ver, ya están forrando las cajas, bien para que el producto llegue en perfectas condiciones a su destino. Ah, es bien ordenado, ¿já? Todo está muy bien organizado. Ah, qué bueno. Y esos son nuestros compañeros de chino, ¿já? Estos son nuestros compañeros que están trabajando muy duro para que esa mercancía llegue en perfectas condiciones al destino. Ah, qué bueno. Entonces, queríamos explicarles un poco del proceso de envío, de lo que se hace en nuestra empresa, y qué más les puedo decir, pues, que los invito para que sigan comprando y visitando nuestra página. Y, ok, ya, ya. No, porque ya me tienen corchada.